Antes que nada, les saludo, compañeros, a su nueva unidad de aprendizaje, que es la de administración de operaciones. Me presento, soy el maestro Alberto Merina Minaya, y yo voy a estar con ustedes a lo largo de esta unidad de aprendizaje. Como primera subcompetencia, será comprender la importancia de las estrategias de operaciones congruentes con los objetivos de la empresa para innovar y crear ventajas competitivas. Primero, ¿qué es la administración de operaciones? La administración de operaciones y suministros ha sido un elemento medular para el incremento de la productividad que han registrado empresas en todo el mundo. Para crear una ventaja competitiva con las operaciones, es preciso comprender cómo la función de operaciones y suministro contribuye a incrementar la productividad. Por lo que nos podemos dar cuenta, una de las funciones principales que se van a estar analizando en esta unidad de aprendizaje es qué es crear una ventaja competitiva, para qué nos sirve, qué es lo importante de que nosotros tengamos algo que nos haga diferente a los demás productos. Para esto, ¿cuál es la función de la administración de operaciones? El enfoque de operaciones, como elemento para competir en varias dimensiones, va más allá del papel tradicional en el que se ha señalado esta área como fuente de ventaja competitiva, basada en economías de escala y curvas de aprendizaje, la cual no es más que un enfoque basado en costos, que ignora el aporte de operaciones en otras dimensiones. Como habíamos comentado, ¿cuál es la función de administración de operaciones? Es innovar, crecer y hacer la diferencia de un mismo producto, pero que tengamos nosotros algo que nos haga diferente de las demás. Nosotros debemos de crear una ventaja al momento de crear ya sea un producto o servicio que nos haga diferentes y por lo cual los clientes nos elijan, es decir, crear una fidelidad del cliente. Es por eso que se va haciendo el análisis que dice que podemos competir en varias dimensiones. La administración de operaciones, esa es su función, poder competir en cualquier ámbito. Como también aquí nos dice el autor Porter, argumenta que las organizaciones deben decidir fundamentalmente entre competir con base en el costo o por su diferenciación. Sin embargo, hoy en día las organizaciones están procurando ofrecer bajo costo y diferenciarse en determinados segmentos de mercado. Esta diferenciación podría ser no solo en calidad, sino también en flexibilidad, fiabilidad, en el plazo de entrega o en el momento de tener una innovación. También en esta parte que la función de operaciones nos hace innovar constantemente. No solamente nos mantenemos con un solo producto o con el mismo producto, pero se van haciendo diferentes versiones de dicho producto. Actualmente, el mercado es muy exigente. Como segunda subcompetencia, dice comprender la importancia del diseño de bienes y o servicios conforme a los lineamientos para ser competitivos. Un servicio es un proceso intangible que no se puede pesar ni medir, mientras que un bien es el producto tangible de un proceso y tiene dimensiones físicas. La diferencia tiene implicaciones muy importantes para la empresa, porque una innovación en los servicios, a diferencia de una innovación de un producto, no se va a atentar. La calidad de los productos es de una importancia tremenda en el mundo de los negocios. Digamos que es el pilar fundamental donde se unirán todos los demás. Es el que garantiza la satisfacción del cliente y hace que se perciba la marca diferenciándose del resto de la competencia. Como bien vemos, aquí dice que es un requisito indispensable a la hora de con un cliente. La calidad no es más ni menos que el reflejo que tienen los clientes al sentir una necesidad. Si los clientes son felices en esta primera adquisición de producto, sin duda volverán a sentirse o volverán a sentir esa felicidad cuando tengan que volver a comprarlos en una fecha posterior. Esto quiere decir que la calidad está directamente relacionada con la satisfacción y la lealtad y además hace marca que hace que crezca el nombre tan importante en el mercado en el que se encarga de reflejar la experiencia de compra del cliente y el uso del producto. En este caso, esa es la importancia de la administración de operaciones a grandes rasgos.